Hola su familia, ¿cómo están? Buenas noches. Por ahí disculpen que ya estamos grabando con la nochecita, pero ya venimos llegando a la tocada. No lo grabamos desde el principio porque se nos pasó honestamente, pero pues nunca es tarde para empezar. Nada, ya venimos llegando aquí a Pomona. Hoy viernes nos tocó en Pomona. Como ya les había mencionado en vlogs anteriores, que íbamos a tener un fin de semana en esta fecha. Y pues sí, andamos aquí. Aquí viene el chavo atrás. Y pues nada, venimos todo tranquilo, venimos llegando. Empezamos a las 8, pero ya llegamos a las 7, 10. Ya nos queda un minuto para llegar. Sí, siempre una horita antes. Porque lo que pasa es que ese rato que chequeé plebes decía una hora y media de camino. Y por lo que le dije a este güey, ¿sabes qué? Vamos más temprano por acá. Pero bueno, chava, saluda güey. Al rato para seguirle grabando. No se mira. No se mira. Ahorita nos miramos ahí a la tocadita. Nos miramos a ratito, pero porque ya venimos llegando plebes. Ahorita nos vemos. Cuando agarra la parranda, siempre le toca la banda, le tocan furos corridos, como es en el popachaca, con amigos y mujeres, disfrúten de la paseada. Aún dos de Sinaloa, si nos quieren saludar, y en Tamazula, Durango, donde lo pueden hallar, en el rancho la Higuerita, Coloma y el Carrizal. Ahí quedó, ¿sabes? Ahí quedó, poquita. ¡Suscríbete! 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 que a mí un tequila, pero que sea del mejor. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo. Siempre hay alguien, todo aquel que piense que solo él está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida es una hermosura. Siempre hay alguien, ay, no hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando. No hay que llorar, que en la vida es un carnaval, y las penas se van cantando. Contaré la historia de una famosa persona, toda la cruz se corraba de chona, toda la cruz se corraba de chona. Tu marido dice, ya no sé qué hacer con ella, y adiós a malos bailes y se compró una botella, y adiós a malos bailes y se compró una botella, se arranca la banda con la primera canción, y la chona de con nuevo busca bailadora, y la chona de con nuevo busca bailadora. La gente la mira y le empieza a gritar, Rambo, Rambo, Chona, nadie te puede igualar, Rambo, Rambo, Chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente le grita, no te marcan la chona, para la que realiza. Y la chona se mueve, al ritmo que le toque, ella baila de todo, porque quiere su brote. Y la moscura está en el suelo, mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, y mamá, no puedo con ella. La moscura está en el suelo, y mamá, no puedo con ella, me la llevo a la cabeza, y mamá, no puedo con ella, y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, cerca el bailador, llegó, llegó, cerca el bailador, ya llegó, cerca el bailador, Y por las mamas a Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Llegó bailando Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido y es un buen amigo Y mientras nos baila el bote ya te vino Es un bailador, tiene corazón Que es enamorado, pero de montón Ya no soy el ayudante Hoy soy quiefe de las plazas Ya no son pacas de kilos Las compres de toneladas Un tiempo muy campesinos Ahora soy el Lutas Blancas Es el recho de la palma Si vieras como te extraño Y de la prisión de Dorado Se descubrió el licenciado Ahora le llaman el tío Jefe de jefe es ventano De la escuela de la mafia Con principios y palabras Toda la ciudad La rosca en lugar Sentó a alivianar Todo fue cambiando Para bien Tal vez para mal Cayó su papá Ya que el niño blanco Se metió alrededor Cuando el chaval Fue han soltado unas filas de mar Cuerno cortito Al poco en su pal El batomón Para arrematar A ti y al patrullar Listo para le hogar En cualquier lugar Seguro pa' delante Hace tiempo que No está con nosotros De la extraña Ya no me va a ir Por lo ya no se la hay jamás Cuando todos comenzaban Tenían como treinta camionetas Formando las caravanas Y chale estos doritos Y las puertas Pa' las rosas de volar Porque voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Si seca el fuego Se tiene que apagar ¿Por qué voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me pasará ¿Por qué voy a llorar Por tu astro Si mi pared Te sobo Lo mismo a mi edad? Sabiendo Quién era yo De mí Tú te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo Quién era yo Aceptaste ser Mi amante Y la escota personal De la decente Se asapará Muitos eches Se a volar Que las plazas se ocupan Y si tiene que dar un tope Escúcheme esa llamada El amor El amor aprieta su presa Aunque presenta peligro Que navegará con su bandera La muerte será sentida Y si tiene que dar un tope Escúcheme lo que les digo Estos serán Dos amigos Que venían Que venían de Macbibir Que por no venir Se leo Que robaron Guana Asc mêmes De la decente ¿Sí tíííííííííííít Dí determín Que así Número